Llega Hay Cultura Unisabana, un espacio a la medida de tus preguntas y de tu interés por temas culturales imperecederos con un enfoque actual. Hay Cultura es literatura, cine, arte, música, la cultura al alcance de todos. Hay Cultura Unisabana es apertura, comunidad y encuentro con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hay Cultura es un espacio de discusión en torno a temas culturales, coyunturales en el pensamiento de hoy, en los que tú podrás intervenir y pensar con nosotros. Hay Cultura Unisabana es profundizar en los grandes temas que inquietan a las personas, el origen, la trascendencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el camino. Hay Cultura Unisabana es profundidad filosófica para la vida cotidiana. Hay Cultura Unisabana es un puente que nos pone en contacto con lo más elevado del espíritu humano, con lo que nos es común a toda la humanidad. En esta edición entre gambetas y virtudes, el fútbol y la vida. Viernes 10 de septiembre, 3 de la tarde, Auditorio K1, informes e inscripciones, haycultura.unisabana.edu.co, Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Edificio E2. Hay Cultura Unisabana. ¡Súmate a la conversación! ¡Pensemos juntos la cultura! ¡Suscríbete al canal!